¡Hasta la de estos cabrones! ¡Vamos! ¡No muero! ¡Carga afuera! ¡Aquí tengo tu munición! ¡ why wassup! ¡Rivire, el fuerte pato con The Kings! ¡Coma! ¡Los, los ... ¡Ear! ¡Los, los ...! ¡Los, los ...! ¡Ach, los ...! ¡Ach, los ...! ¡Los, los ...! ¡Estoy, los ...! ¡Suscríbete! 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 ¡Estación abierta! ¡Esp直ando, apoyamos! ¡Suscríbete! ¡Es aire libre! ¡Nada ρα 1974! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Al plomo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Beating! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te Cascade! ¡Que cl包! ¡Que os esperas, capullón! ¡Que tre voters cae! ¡Cantadas, capullón! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los cartuchos, tío. Los cartuchos, ven, recógelos. Los cartuchos, ven, recógelos. Los cartuchos, ven, recógelos. Los cartuchos, ven, recógelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!